¿Qué traes, amandita? Bienvenidos a un nuevo programa, Tato, a un nuevo pinche programa llamado a güey güey tenemos que hablar de. ¿De qué se trata esto, Tato? A mí de repente me dolía mucho que se estrenaran ciertas películas que yo decía, no manches, se tienen que hablar de ellas y no entra ni en un formato de no mames que no las has visto, ni en un formato de escupir en el tiempo. O sea, creo que va a ser un programa que no va a tener regularidad, sino que se va a manejar por la necesidad. Si de repente viene una película de la cual se tenga que hablar, se hablará. Ok. Creo que estos meses nos vamos a estar viendo bastante banda porque justamente es fin de año y entonces en México se empieza a estrenar pues lo mejor del año que se fue exhibiendo en varias partes del mundo, entonces seguramente vamos a tener que estar hablando a güey güey de ciertas películas. Hoy para estrenar. Puedes incluir series también ahí. Puedes incluir series, he estado pensando eso. Es como el comodín, ¿no? He estado pensando eso que de repente se estrena una serie y puedo hablar de este determinado pues factor de importancia que vaya que vaya adquiriendo. Resulta más complejo platicarlo con alguien porque te tendrá que decir, a ver, trato, tienes que verte cuatro temporadas de tal. Bueno, pero hay miniseries también, o sea, como la que acaba de pasar que estaba en boca de todos, la de Queen's Gambit. La del Gambito de Dama, que a mí me gustó mucho, pero siento que al final perdió, perdió fuerza. Pero bueno, no, no, este video no es para hablar de Gambito de Dama, no es para hablar de Gambito de Dama, la de Taylor Joy, me mamó eso, sí. Sí, es increíble. Está increíble. Y la dirección me parece fina, 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 una labor de producción que pocas veces he visto, ya no digamos en cine, sino, digo, no digamos en televisión, sino incluso en cine, o sea, la manera de los decorados, la luz, todo, no, está hecho de una fineza. Sí. Termina, los vestuarios. Sí. No, 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 una cosa preciosa la de Gambito, Gambito de Dama, pero bueno. Veanla. Vean Gambito de Dama. Sin embargo, hoy quisimos inaugurar con lo que me parece una de las grandes películas del año, del año que termina. Ah, ya, ¿nos encuéramos? Ya, ¿nos vamos a encuéramos? Ah. Soul, estás yaceando. Yo me voy a quitar mis tenis, los voy a dejar ahí. ¿Sí se ven mis tenis? Me costaron caros. Pues yo también. ¿Quieres que se vean? No, 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 no quiero que se vean, estoy bromeo. Pero vamos a acomodarnos, vamos a acomodarnos para, para platicar tanto, mire. Abraza, abraza a los robots. Este, eh, Soul, he de serte sincero, cuando, cuando se anunció como parte de la mercadotecnia de, para contratar a Disney. Disney. Disney Plus. Disney Plus. Me dijiste, ah, qué basura de mercadotecnia. No, y, y, y la verdad es que uno todavía tiene, o sea, por mucho que sea consciente y se lo quiera quitar de encima, esta idea de que, eh, pues en televisión se estrenan productos que no tienen la más alta, eh, gama de calidad, ¿no? Mejor control de calidad y que por eso se va a televisión. Uh-huh. Soy un pendejo porque ya no es así. O sea, tiene, tiene cuatro años. Que ya no es así. Que ya no es así. O menos. Puede ser que menos. O sea, con plataformas como, como Netflix, como Amazon, como HBO, ya no es así. Uh-huh. Con la pandemia todavía es un salto adelante en cuanto a estos conceptos, ¿no? Porque la pandemia obligó a estrenar muchos productos. Sí. En las plataformas que originalmente iban a cines. Que es el caso, ya después me enteré de, de, de Op. De Sol. De Sol. De Sol, de Sol, perdón. Se llaman tan parecido. Sol, Op, Coco. Y la verdad verla fue. Sí. Una gran, gran, gran sorpresa. Sí, para mí también. Te voy a decir por qué. Yo no había contratado a Disney Plus porque digo, la verdad no hay mucho que me pueda interesar. O sea, no soy una persona que le gusta ver 16 veces El Rey León. Las, las películas de animación de Disney, pues, la verdad, de niño nunca me gustaron mucho. Me acuerdo que me gustó Bernardo de Bianca en Canguro, 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 Cangurolandia. Pero, te vas a decir que me molestaba mucho. ¿Qué? Que se pusieran a cantar tanto. Ah. Es una cosa que yo agradezco que Disney poco a poco empezó a abandonar y que, de hecho, Pixar lo ha hecho en mínimas ocasiones. Toy Story empezó. ¿Dónde lo acabo de ver? Que dije, esto no me lo esperaba que fuera musical y que fue musical y dije, ay, qué gran cosa. No me acuerdo. ¿Alguna nueva Disney? No sé. No, no, no sé. Pero, o sea, pero a mí lo que me cagaba de niño es que las personas que se pusieran a cantar. Sí. Puta, no sabes qué boba me daba. Yo inmediatamente, por eso no me gustaban mucho las películas de Disney. Pixar lo hace en el primer Toy Story porque canta, sí canta Woody, ¿no, Rodri? ¿Tú querés? No, no cantan. Sí, ¿cómo no? No, no cantan. No la de mi amigo. Pero ese es soundtrack. Nadie la canta. Es todo, es una rola que está. ¿No la cantan? No. Bueno, pero igual cuando se oye la rola, ya están viendo, ya sabes, están viendo al cielo. Porque la de Jessi la canta. Bueno. Ah, no, Jessi sí, ¿no? Bueno, igual en Toy Story 4, pero en Toy Story 1 no es musical. Bendito Dios, porque a mí, a mí de verdad me cagaba, me cagaba que se pusieran... A cantar. Que se pusieran a cantar, ¿no? No tienes una idea cómo me molestaba. Bueno, Pixar lo abandonó y empezó a hacer películas lejos de la fórmula Disney que ya no sabíamos. Personajes secundarios que ayudan al protagonista, que casi siempre son animalitos, este, y que son muy tiernos o graciosos. A veces con una gracia, este, metida con calzador, ¿no? ¿Sientes? ¿Cómo en cuál? No, pues que todos tenían el suyo. Pues a Pocahontas tenían sus animalitos, la sianita tenía sus animalitos. Y todos tenían el sidekick, ¿no? O sea, el comic release. Ni siquiera era como un sidekick, o sea, porque no se burlaban de él, sino que de repente el animalito se tropezaba. O sea, ese tipo de cosas que yo desde niño, o sea, veía la fórmula... Me estoy escuchando muy mamador diciendo yo desde niño, pero... Veía la fórmula. Veía la fórmula guionística. Veía que no funcionaba, no era tan efectivo. Sí, no, no era realista, ¿no? No hablaban de filosofía y cosas profundas. Se le veían los hilos. Se le veían los hilos a la animación. Pues lo dirías de broma, pero sí, porque justo lo que ha hecho Pixar en varias películas, y creo que la gran culminación de todo eso, ya no lo hace... O sea, Pixar con Soul ya lo hace de otra manera. O sea, hace un tema profundo, porque lo que vemos en Soul es un tema bastante profundo. Ya no hay estos personajes de Risa Loca que estaban ahí nada más metidos con Calzador. Ya no se ponen a cantar. Ya no hay una canción donde cierre todo y que Disney esté buscando su próximo Oscar a canción original. O sea, Pixar creo que se está tomando ya muy en serio la animación. Y cosas que de repente yo le recriminaba un poco a Pixar, que era así como de, ¿por qué sacaste la tercera parte de Cars o por qué sacaste Planes? Pues de repente digo, creo que es la manera en que Pixar le dice a Disney, ahí están esas películas para niños, para que vendas un chingo de carritos, vendas cobijas, vendas lo que se te dé tu pinche gana, pero déjame hacer estos productos más maduros. Porque, y quiero empezar con eso, es... ¿Soul es una película para niños? Yo creo que sí. ¿Para niños? O sea, ¿la pueden ver niños? Sí. Pero ¿es para niños? Yo creo que sí es para niños y no tendría cosas diferentes. O sea, tendría... No sé, se tocarían otros temas tal vez. O sea, dentro del mismo tema, que es el propósito de la vida, igual se tocaría más a profundidad los temas que son más adultos, como la depresión, la ansiedad, las cosas que vivimos por esa justo existencialidad que nos da, por no estar conectados con lo que creemos que es nuestro propósito de vida. O sea, puede estar mucho tocada desde un lugar más, pues más adulto, más oscuro. Y siento que sí está tocada muy hacia la luz. ¿De verdad tú crees que un niño le haga mega, le diga, ah, no mames, sí, tengo que vivir con más intensidad cada minuto de mi vida? Bueno, no, tienes razón. Tienes razón, porque sí, o sea, eso que le pasa al personaje, solo te pasa en algún punto de tu vida adulta, ¿no? Claro, la relación con la madre, que le dice, güey, ya eres un perdedor. O sea, ¿puedes empatar con eso teniendo menos de 22 años? No, eso tienes razón, eso es un buen punto. Déjame, agarro mi chela, porque tienes un buen punto. Cada vez que tenga un buen punto, Tato va a tomar de su chela. O sea, sí, no, o sea, es que yo lo pienso así, o sea, yo no veo cómo eso puede ser un producto para niños. O sea, no está dirigido a, claro, puede haber niños que lo vean, le divierte, y a veces Pixar también creo que hace eso, de repente dice, bueno, sí es una película más adulta, pero vamos a meterle ciertos elementos para que le guste a los niños. Pero aquí creo que ni siquiera eso existe. O sea, a lo mejor el gato, la manera en que se maneja el gato en algunas ocasiones, y algunos chistecitos con las almitas, pero en realidad creo que se olvidan de los niños. O sea, no les preocupa. Tienes razón, o sea, sí, es una película familiar, sí la pueden ver los niños, pero sí no creo que vaya a haber monitos de los Terrys y los Jerrys, y los niños andan felices con sus monitos de los Terrys y los Jerrys, ¿no? Que son estos los mentores. No, no son los mentores, los... ¿Eh? No. Los counselors, los que manejaban todo. Los Picassos. Los Picassos, sí. Los que estaban basados en los pintos de Picassos. Sí. Sí, ¿no? O sea, creo... O sea, es una cosa que hasta ellos mismos lo dicen. Sí, somos... Digo, no tengo los datos, pero yo estoy seguro que... Tampoco son tontos de Pixar. Creo que el mercado de juguetes, ahorita no sé en qué porcentaje, pero mete millones y millones y millones de dólares por consumidores de arriba de 25 años. Ah, ¿neta? Seguramente sí. O sea... Bueno, es que hay todo un nicho ahí del que no sabemos. Sí, ¿me lo puedo comprar? Sí. Sí, un güey con trabajo puede comprar un pinche juguete caro. O sea, no creo que los niños hayan comprado los juguetitos de Intensamente, por ejemplo. Tristeza... No, yo creo que sí. ¿De verdad un niño de 7 años con un peluche de tristeza? Le voy a preguntar a mis amigas que tenían hijos. No, esos niños consumen caros, consumen los increíbles. No, 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 caros es como para de cuatro para abajo, según yo. Estoy segura que a mis sobrinas, les voy a preguntar, les gustó mucho intensamente y traían monitos y así. Siento que lo vi en algún lado. No sé, hay que... O sea, más bien, antes de hablar de esto, habría que hacer una investigación real, ¿sabes? Sí. O sea, no podemos hablar de esto especulando nada más, pero el hecho es que sí tienes razón. O sea, en algo que sí tienes un punto muy real es que en lo que le pasa al personaje solo puedes conectar ya de adultos. Hay un punto en la vida en el que eso te pasa. ¿Te ha pasado a ti? ¿Ese punto en la vida? Si no te ha pasado, ahorita te va a pasar. Ah, no, claro, no, sí, claro, nunca me ha pasado. Pero hay uno. Ah, uno. Uno donde dicen... Puede haber muchos, pero uno donde te cambia la vida y dices, a la verga voy a disfrutar la vida porque no todo en la vida es cumplir esa meta que creo que es la única razón por la que estoy en este mundo. Y eso te pasa ya grande, ¿no? Paso a los 30. Vamos a tratar de no llorar durante el día. No, yo lo digo, es algo muy bonito, es algo muy positivo. Sí. ¿No? A ver, ¿a qué edad te pasó? No sé si estoy disfrutando cada momento de mi vida. A ver, yo... Bueno, digo, suponía que Sol no se iba a poner a hablar de este tipo de cosas que pueden ser incómodas, pero yo la verdad, gran parte de mi vida, viví como con la idea de ya va a empezar mi vida, ya va a empezar mi vida, ya va a empezar mi vida, tal como le pasa al protagonista. Exacto. Y siempre decía, no, es que ahora que sea famoso, no, es que ahora que haga mi película, no, es que ahora que conozca el amor de mi vida, no, es que ahora... Y de repente ya fueron cosas que conocí en terapia y me decían, güey, qué pedo. O sea, la vida ya empezó a ser un chingo, cabrón. La vida es ahora, como dice FNP, ¿no? Sí, o sea, es lo complicado de Sol, que de repente te puedes meter en cosas y empezar a responder con clichés, clichés que incluso ya no los venden... Ni en Hallmark. Sí, en Hallmark o campañas de marketing de seguros o hasta de Coca-Cola y etcétera, etcétera. Pero que son funcionales. O sea, vaya, puedes escuchar esas frases mil veces y no conectas con esas frases. Con esa historia, conectas. Pero siento que conectas si ya lo viviste, ¿no? Porque yo, por ejemplo, suele enseñar a mi hermana y mi hermana creo que todavía no está en ese punto. Y dije, no, esto a mi hermana le va a volar la cabeza. Y me dijo, ah, sí, no lloré. Y yo, sigo molesta. ¿Tú sí lloraste? No, no, pero me llegó muy profundo, aunque no lloré. Pues obviamente hay otras más con las que lloras más. O sea, hace rato dije, voy a ver videos de Pixar y salió el video de cuando Zully se despide de Boo. Y yo sí quería llorar, pero pues no significa que me haya llegado más. Me llegó más soul. O sea, ¿te da más tristeza cuando Boo deja de ser una niña? Me da más efectividad. O sea, me da así como que se me mueve más aquí. No sé, o sea, la cara de Zully. Muy interesante porque Monsters también tiene ciertas... Tiene cosas también muy chidas. Sí, o sea, Boo cuando se despide de ellos está dejando de ser una niña. Sí, mira, y ahí también, o sea, obviamente aquí las teorías de la conspiración podrían decirte una lectura de Monsters Inc. súper macabra. Pero yo más bien creo que es porque son, este... Son arquetipos como todo. O sea, por ejemplo, sí, los niños sirven como... No sirven. O sea, los niños dan energía. O sea, todo el mundo sabemos eso. Los niños dan energía, felicidad, ¿no? O sea, son algo muy fresco y que sí, las energías malas pueden alimentarse de una energía tan pura. Entonces eso... Pues entonces eso lo puedes contar de mil maneras, ¿no? Desde una historia infantil hasta una teoría de conspiración en la que la élite se come los corazones de los niños. Incluyendo a... George Bush. Se acaba de convertir en leyendas legendarias este programa, ¿no? A lo que me refiero es que, o sea, yo quisiera descartar de la mesa, digo, no porque tú lo estés poniendo en la mesa, pero yo sí lo tengo siempre en la mesa, que las lecturas más profundas de esas películas se vayan hacia la teoría de conspiración porque muchas veces la gente es eso. O sea, cuando intenta hacer una lectura más profunda de esas pelis, se van a la teoría de conspiración. Porque dicen que en la valiente la viejita es Bush. Ah. Que en valiente la viejita es Bush. A ver, tú puedes hacer una teoría de conspiración de todo. A ver, voy a contar rápido una historia de... Alguna vez llegó un güey de estos investigadores chafas de los egipcios y todo, y dice, no mames, es que ya tomé las medidas de la pirámide de Keops, la que tú quieras. No, no importa. Y dice, y si contamos... La pirámide de Santa Cecilia, si quieres. Y si contamos el número de escalones y lo multiplicamos por el número de meses del año, nos da el número de muertos que hubo en la pandemia de 1634. Es así de exacto. Y todo el mundo así de, a la verga. Y dice, y si mides el radio de la circunferencia de la pirámide, y esto lo multiplicas por el último año en que los egipcios dejaron de construir, no sé qué mamá da, te da la fecha de la muerte de no sé quién. Así de exacto, así de preciso. Pues es que sí hay cosas así. Pero espérame. Entonces, todo el mundo dijo, sí, no mames, la pirámide de Keops tiene un montón de secretos guardados. Y entonces agarró un güey y dijo, a ver, no mames. Y el güey hizo lo mismo con su departamento. De repente dijo, si mido los centímetros, porque tú puedes decir de centímetros, de milímetros, de la puerta de mi cocina, y lo multiplico por el número de pirámides que se han descubierto en los egipcios, me da el número exacto de no sé qué. O sea, podría sacar el mismo jueguito. Lo que quiero decir es que de cualquier cosa puedes sacar una conspiración. O sea, sí puedes decir, sí, abuelo, es que Bú es la abuelita porque ta, 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 ta. O puedes decir lo que estás diciendo tú. No, claro, este... Significa que la élite se come a los niños y no sé qué. Los asusta, porque también esa es una teoría, que los asusta y después los mata, no sé qué, para que la adrenalina, bla, bla, bla. En fin. Yo hay tres cosas que quiero... Decir de soul. Decir de soul. Ok. Que siento que es de lo más valioso. Ok. Una, la parte emotiva, que es esta parte sobre el propósito de la vida, que es lo que estamos hablando ahorita, que quisiera retomar, para preguntarte cuándo te sucedió ese momento. Ok. Para ir un poco hacia la vida del tío Robert. En el programa no se trata de la vida del tío Robert, pero está bien. Eso, lo emocional. Dos, algo que se me hizo muy valioso es como ver esta cosa cuántica, o sea, del más allá, ¿no? Y el más allá explicado simplistamente, y ni siquiera te lo están explicando, están planteando un panorama en el que ya están usando otro lenguaje, y creo que ese es el futuro. O sea, creo que ya la gente va a empezar a usar, va a empezar a dejar de usar, eventualmente, la palabra Dios para referirse a Dios, porque yo sí creo que Dios existe, pero no es un nombre, ¿no? Eso es lo que dicen ahí, el conjunto de todas estas leyes del universo. Y que hablen del universo de esa forma, se me hace que cada vez lo... No sé si lo entendamos más, porque no lo entendemos, pero por lo menos estamos cambiando el lenguaje. Y eso se me hace muy valioso. Ok. Y otro, pues también un poco... Déjame, también te lo digo ahí. Unas cosas que a mí me gustan mucho de esto que dices, lo explican de manera simplista. O sea, si no es como... Güey, vamos a tratar de explicar cómo funcionan las almas. No. Al final de cuentas es... No importa. Lo que queremos expresar es... Pues agárrale gusto a la vida, disfruta cada momento. En este mundo que es tan... Lo que hablan de la meritocracia, o sea, que si de repente tú has hecho ciertas cosas, entonces mereces ciertas otras, viene un tipo que dice, no, la neta, comer pizza está chido, y la neta, sentir el atardecer, y etcétera, etcétera. Aunque no hayas triunfado, sobre todo para países... Hasta sociedad capitalista, ¿no? Exacto. En el que todo... Todo tiene que ver con el tipo. Todo es levántate a las cinco, tómate tu bulletproof coffee. Sí, sea el mejor. ¡Sé el mejor! Y sabes, tienes que tocar con Dorati, no sé cómo se llama, la jazzista, etcétera, etcétera, porque si no estás valiendo mucha madre. Bueno, no. O sea, lo que me perdí, lo que dicen, o sea, lo que dices de no dar respuestas en este universo ficticio que crean, a mí se me hace muy bonito porque después le dicen al tipo este que lleva las cuentas, pero ¿cómo le vamos a hacer con ese güey cuando se da cuenta que falta un alma? Dicen, no te preocupes, a ver, nos volvemos. Entonces lo distraen y le mueven un numerito al abaco. Sí. Y ya voltean y dicen, ah, ok. Para mí eso es como decir, no importa. O sea, lo importante no es que de repente pongan a cuestionar este sistema que mostramos, es falso. Y que al mismo tiempo sí creo que es así. O sea, como antes explicaba, por ejemplo, con los dioses del Olimpo, ¿no? que sí creo que son representaciones arquetípicas de fuerzas. Y te digo que creo que lo valioso es que empieza a cambiar el lenguaje. Pero sí creo que sea más o menos así, que a veces las cosas suceden en el universo porque hay voluntades, y eso no lo podemos explicar, pero hay voluntades que se mueven en el universo y hay caos también, hay errores, como esto del alma que se perdió y así. O sea, se me hace, se me hizo, no sé, digo, no me está tratando de decir la verdad de esa película porque pues no saben la verdad, pero eso me hace una buena teoría. O sea, se me hace padre verlo. Me da una sensación de que no. Sí, pero no lo tomas en serio. O sea, no existen los... Yo sí creo, es que yo sí creo que es eso. O sea, yo sí creo que el universo es así. ¿Es así como que te dan tu planetita? No, no, no. Yo no entiendo, ahí me estás perdiendo. Estas son representaciones, pero como todo, güey. O sea, la Biblia, la mitología. Ajá. Sí, 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 son representaciones de... Son representaciones de voluntades. Ajá. Entonces, todo tiene, todo, todo es, todo... La misma cosa tiene muchas representaciones. Desde la mitología hasta los Avengers. Esta se me hizo muy bonita y muy, mucho más acertada a lo que nos debemos mover en cuestión de cómo referirnos a esas cosas. Ok, dijiste que querías decir tres cosas sobre Sol. ¿Cuál es la tercera? Ya la dije, César. No, no, no. Ok, pensé que... A mí la dos y la tres me pareció muy... Bueno, yo quiero decir otras. Yo también quiero decir tres cosas. A ver, dime tres. A ver, dime tres. Me aviento como el Borras. Que me gustó mucho de Sol. Uno. La animación... Es que tú dices... O sea, me pongo a pensar. A ver, la animación siempre se ha considerado en su gran mayoría para público infantil. Por alguna razón a los niños les maman los dibujitos. Sí. No sé... No sé... Eso ha cambiado mucho de unos años para acá. Sí. Pero no sé por qué a los niños... Siempre me he preguntado eso. O sea, tú cuando eras niña realmente... Pues no sentías que era como tiempo perdido ver algo que no fuera animación. Sí, eras como una película de personas reales. Qué flojera. Sí, qué pinche flojera, ¿no? A menos que hubiera Muppets. Sí, sí, sí. O que hubiera... Fuera la historia sin fin y hubiera monstruos. Yo creo que porque no nos gusta la realidad como es. Exactamente. Ahí hay una cosa como que de niño no te gusta enfrentar la realidad todavía, ¿no? Es como de... y todavía no estás listo para enfrentar la realidad. Bueno. Entonces me pongo a pensar. Si Soul no es una película para niños, entonces ¿para qué la haces en animación? Y después sigo pensando y digo, pero es que Soul solamente podría ser una película animada. por todo lo que plantea, por el universo que plantea, por los picacitos recorriendo las líneas, que eso es poético, es maravilloso. Cuando solamente estás recorriendo líneas, el picacito que está buscando. Eso es muy bonito. Es súper bonito. Y me pongo a pensar que la animación te invita a visitar otros tonos, ya hablando de tonos formalmente, que no te permite la acción viva. Porque esta es una especie de... Es que no sé cómo decirlo. Como de una imaginaría muy particular que difícilmente tendría el mismo peso si fue en acción viva y no en animación. No, pues no, no tendría para nada. O sea, la animación como una herramienta expresiva muy importante que va más allá de solamente ser un producto para niños. Estoy de acuerdo. O sea, lo vimos con la película esta de la niña... Claro. De la venganza, ¿cómo se llama? Con Princess. Princess. Y lo vemos con Anomalisa, y lo vemos con Vals with Bashir, y lo vimos con Persepolis. O sea, qué padre que la animación se esté... yendo a esos niveles. Sobre todo la que no es animación... O sea, me refiero a animación de dibujitos. Porque sí ha habido otra animación más adulta, pero que carece de dibujitos que se hacen más bien con plastilina o incluso animación de... con personas reales. O sea, como Janes Van Mayer, como McLaren, que espero no estarme confundido con el nombre. Malcom McLaren. Búscame, ¿no? Malcom McLaren, con el corto este de Vecinos. Tiene un corto que se llama Vecinos. Me gusta mucho que los dibujitos ya estén buscando otra expresividad. Creo que Ricky Morty lo hace de manera maravillosa. Sí, creo que más que eso es al revés. O sea, más de que... Norman McLaren. Dije Malcom. Malcom es el de los... Que la animación busque otras historias. Más bien, las historias buscan otras herramientas para contarse. Y la animación es una... Sí, pero que está... Está vilipendiada. Porque por algún momento la monopolizó... La industria para niños, sí. La industria para niños. Sí. Entonces, eso se me hace maravilloso. De hecho, creo que el hecho de que Pixar haya firmado con Disney, cuando se pudieron haber separado, fue un tanto contraproducente. Creo que atrasó 10 años los resultados que la animación puede tener para un cine más de búsqueda, de búsqueda artística. Pero creo que Soul, lo maravilloso es que responde a las dos cosas, tanto al público adulto, como al hecho de pertenecer a una compañía como Disney, que de alguna manera intentará vender sus productos. ¿Y crees que sea la primera de Pixar así? No, creo que intensamente también lo logra muy cabrón. ¿Op? No, Op, por ejemplo, y yo siempre tenía esta queja, a mí no me gusta Op y no me gusta Wall-E. Te voy a decir por qué. Wall-E me parece que tiene los mejores primeros 50 minutos del cine de Pixar. O sea, toda la parte donde Wall-E está solo con la cucarachita, no mames, es glorioso, es glorioso, o sea, se me caen las lágrimas de ver algo tan exquisito. Pero después se convierte en un producto para niños. Cuando va con el mundo esto de los gordos, se convierte en una especie de película de aventuras, con estos personajes que le hacen caricaturesco, y eso me cae. Y creo que exactamente lo mismo pasa con Op. Op, de principio, toda esta secuencia con la esposa es que efectivamente te saca las putas lágrimas. Es preciso y precioso. Pero después se convierte otra vez en una película de aventuras donde vemos el perro contra los otros perros y se convierte en Disney total. Yo con Soul, te juro que estuve rezando, dije, por favor, que no se convierta en un producto Disney. Y cuando veo que el gato tiene el alma del negro y el negro tiene el alma de... Dije, no mames, esto se ha convertido en una pinche película de... ¿Aventura? No, de aventura y de cuerpos... Ah, sí, sí, sí. ¿Cómo le llaman de...? Sí, de cambio de cuerpo. De cambio de cuerpo. Dije, no mames, se va a ir a la chinga la película. Y no. No. Afortunadamente no. Sí lo usan como una herramienta, no como un propósito. Tiene un par de chistes sobre eso, pero y ya. O sea, no se trata de eso. Y buenos chistes, dices. Sí, sí, sí. Buenos chistes. Sí. Dije, de aquí ya se va a empezar a convertir en algo para niños y sinceramente, no. Sí, no. Eso fue lo que yo como espectador sumamente crítico, decía, se va a caer, se va a convertir en un producto para niños, se va a caer, se va a convertir en un producto para niños. Y se terminó la pinche película y dije, no mames, no pasó nunca. Ajá. O incluso también tenía miedo que se convirtiera en algo sumamente cursi, chabacano. Ajá. Yo no me esperaba, yo no me esperaba el final. Eso estuvo padre. De hecho, no me esperaba nada de la peli, pero cuando, cuando fue, porque no sabe ni de qué se trataba, se muere ese güey y yo así, no. Sentí horrible, sentí horrible. Este, después pasa lo del gato y me dio muchísima risa. O sea, muy tonta, pues, así. Fue muy tonto, pero bueno, me dio mucha risa. Sí. Continuaré. Este, porque no sabía, este, y si yo, si yo, si yo, empezaron a hablar de, de encontrar el propósito. Y yo pensé que para lo, a donde se estaba yendo y las cosas, porque tú ves al gatito, que es él, cuando aprende algo, como que, eh, hay algo que está aprendiendo. Cuando, cuando está, cuando está viviendo todo esto, no sabes qué es, pero lo ves y como que le haces, ah, el, el güey, ¿no? En el cuerpo del gatito, con varios momentos. Y hay uno en el que, creo que habla sobre, sobre ser maestro, y otro en el que el barbero le dice, si no, yo lo que quería era ser veterinario, pero ahora soy muy feliz siendo barbero. No siento que nací para haya, para haber sido barbero, pero soy feliz siendo barbero. Y ya, igual se va a tratar de que su propósito, en realidad, es lo que siempre ha estado haciendo, y que no se ha dado cuenta, que ama, que es ser maestro. Y sí me sorprendió que al final, te dijeran, güey, no hay ningún propósito, es solo una, las ganas de vivir. Y, sí, o sea, la, la, la spark, la chispa, son las ganas de vivir, no es ningún propósito. Y eso a mí sí me sorprendió, porque yo estaba buscando, ¿cuál es el propósito? ¿No? Este, y qué pasa con su propósito, propósito, propósito. Entonces, eso está, eso está chido, porque también te enseña sobre ti mismo, de que estamos en serio muy condicionados al propósito. Ahora, no estoy hablando de que, de que, entonces ya va a ser chingón, no más vivir como una tortuga y un molusco, y no pensar en que, en que hay un, un propósito, pero yo creo que a lo que se refiere, y que es algo muy simple, pero muy difícil de entender y aplicar, es disfrutar, incluso los momentos malos, porque lo dice después. Sí, a ver, existe la filosofía que los momentos malos, ayudan a disfrutar, los momentos buenos. o sea, yo he encontrado que, que mis malos momentos son grandes recuerdos, son cosas que recuerdo, con un, gozo, incluso los malos momentos, ¿me explico? Sí, pero, o sea, es la filosofía de, si todas, las cogidas, son ricas, sí, no existen las cogidas ricas, ajá, entonces tiene que haber cogidas ricas, y cogidas culeras, porque eso potencializa las que son, las que son ricas, o sea, los momentos malos, potencializan los buenos, sí, ajá, sí, hace que existan los buenos, sí, ¿exacto? sí, si todo es de color azul, el color azul no existe, exacto, sí, cuando sale un color amarillo, dices, ah cabrón, ¿qué es eso? bueno, me llamo amarillo, dice, pues, entonces, ¿cómo me llamo? ¿sabes? o sea, necesitas, pasar momentos malos, para tener momentos buenos, porque si todos los momentos buenos existieran, entonces no existen los, o sea, si todos fueran momentos buenos, no existen los momentos buenos, por eso es imposible, la existencia del paraíso, donde siempre eres feliz, sí, porque si siempre eres feliz, la felicidad no existe, solamente es un estado, absoluto, entonces, es imposible que exista la felicidad, bueno, por otro lado, a mí un filósofo que me gusta mucho, es Pascal Bruckner, que dice que, no hay manera más fácil, de ser infeliz, que buscar la felicidad, ah, claro, que es un poco, creo que es lo que se resume soul, o sea, estar, buscando tu propósito, y consagrarte, etcétera, etcétera, cuando de repente es, o sea, ahí me gustó mucho que pasó eso, o sea, que, que, tiene su primer concierto, y dice, ¿y ahora qué? Claro, lo del mar y el, el mar y el océano, no me acuerdo que, lo cual fue la analogía ahí, no mames, lo del mar y el océano, si le dice mar o es agua, no, le dice, están dos, están dos peces, y le dice, oye, don, quiero, quiero conocer el océano, ah, estás ahí, pues estás aquí, y le dice, no mames, esto es agua, esto es agua, yo quiero conocer, el océano es, estás ahí, entonces, y eso se lo dice la jazzista, es así, güey, no llegaste a ningún pichelado, sí, no, no, no es que de aquí partas, y que comience tu vida, es exactamente la misma, la misma mamá, y eso, o sea, es un pensamiento muy infantil también, entonces yo creo que, por eso, igual a los niños, les deja algo, o sea, porque, o sea, yo me acuerdo que yo pensaba, en mis tempranos 20s, así como, bueno, estreno esta obra, y ya, o sea, ya me puedo morir, ya, con que estrene esta obra, y así como que la culminación de mi vida, era estrenar la obra, y era, o sea, como, lo pensé varias veces, pero, la primera obra en especial, que para mí era importante, este, sí, pasó el estreno, y así literalmente fue, llora. Sí, y agarras, recoges tus cosas, y te regresas a tu casa, sí, no pasa absolutamente nada, a mí también, me llegó a pasar muchísimas veces, con, con, con varios logros, ¿no? Que dicen, no, es que después de que haga eso, puta, no, 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 la vida ya empezó, cabrón, ajá, no, es que cuando tenga, este, un show entalado, no, es que cuando, y al final de cuentas, pues no, regresa a tu casa, y la, la vida sigue, o sea, fue un momento bonito, pero, o ni siquiera, la vida, la vida continua, tengo que a mí durante años, yo dije, no, mi vida ya va a empezar, ahora que haga tal cosa, mi vida ya va a empezar, ahora que me gano un premio de guionismo, mi vida va a empezar. A ver, ¿y cuándo fue tu cambio? ¿pasó algo fuerte para que hicieras el cambio? Porque muchas veces pasa algo fuerte, este personaje se muere. Pues no, yo supongo que en algún momento fue como, pues más bien, solo darme cuenta, puede ser que sí, te voy a decir una cosa, y va a parecer que estaba planeado, pero no es así, creo que la hora feliz, me hizo que me caía en muchos veintes, porque yo siempre. Te diste cuenta que podías hacer comedia todo el tiempo, ¿no? No tienes que esperar a... No, te lo voy a decir, creo que es un poco más complejo. Yo ante todo mi vida dije, no, es que ahora sí, cuando salga mi primera película, cuando todo el mundo vea, qué buen guionista soy. No, este, no, y siempre, y mi psicólogo me decía, güey, qué pedo, estás, tienes treinta y tantos, y pareciera que tú traes como una especie de, pues de mensaje en tu cabeza, de mi vida no ha empezado, iba a empezar cuando suceda tal cosa. No, es que, no, como con Bukowski, que cuando publicó su primer libro, ya empezó a ser famoso y le reconoció. Con Laura Félix, de repente empiezo a contar anécdotas. Sí. Anécdotas que, sí, yo decía, tan cagadas, pero empiezo a ver que son importantes, divertidas y aleccionadoras para miles y miles de personas, y me empiezan a decir, no mames, qué gran vida tener el tío Robert. Y te empiezo a dar cuenta que sí. Y me doy cuenta y digo, a ver, claro, o sea. Pero si te fijas, muchas de esas anécdotas no son cosas, momentos felices. Es a lo que me refiero, que los malos momentos son grandes recuerdos. Sí. Los recuerdas con gozo son grandes anécdotas, ¿no? Y es lo que te das cuenta que eso es la vida. Y eso es lo que está padre delante. Y en ese momento digo, no es que mi vida no haya empezado, o sea, mi vida empezó desde hace mucho y ha habido momentos muy cagados, muy culeros, y al final de cuentas ha sido una gran vida. Ya estoy aquí. Uh-huh. Independientemente de si triunfo, independientemente si toco con la pinche ya sí está de moda. Sí. O no. O sea, eso va a ser un punto. Sí. O sea, solamente va a ser un pedacito de un pinche todo que tengo que estar disfrutando. Yo estoy conectado. O sea, yo creo que es una sensación como de, ah, yo estoy conectado a la vida. Porque siento que, o sea, y lo hablan mucho en la película, de la sensación de desconexión, estas almas que están así perdidas, dicen ahí que no están conectadas, que pierden su conexión y los vuelven a conectar, ¿no? Estos chamanes y así. Entonces, como que cuando te das cuenta que siempre has estado conectado a la vida, que no eres una pinche alma perdida, todo vale la pena. Aunque sea pequeño, o aunque sea tal vez difícil, incómodo, o malo, si le quieres poner la etiqueta malo, ¿no? Sí, es saber disfrutar, y otra vez vamos a los, a los cursos, y a las frases de aseguradora, que ni pedo, se las robaron, pero se las piratean, pero pues siguen siendo, o sea, poder disfrutar esto. Sí. Es un cartuquisito, mira, o sea, sentir, solamente el sentir, sentir esto, y hacer que cada, cada momento sea, sea chido, que en realidad tiene, está muy en, en desconexión con lo que es, eh, la experiencia cinematográfica, que es algo que aquí nos compete, porque, contrario a lo que podría parecer, es la experiencia cinematográfica, no es una experiencia de vida, ni de cerca, al contrario, es casi la antítesis, yo una vez, tenía que ir a ver, tenía como 21 años, yo consumía cine como, como idiota, a veces veía tres películas diarias, durante una semana, y una vez, yo tenía boletos para una función en Cineteca, que me había costado mucho trabajo con seguidos, pero estaba en una fiesta, con una amiga que quiero mucho, con su familia, que de entrada no conocía, y la estaba conociendo, me la estaba pasando bien, y yo dije, me tengo, me tengo que ir a ver esa pinche película, porque, es difícil poder verla, ni me acuerdo que película era, es difícil, me tengo que ver esa película, y me la estoy pasando bien, dije, pero no, tengo que ir a ver esa película, porque es muy difícil volverla a ver, y cuando ya me iba, mi amiga me dijo, ¿por qué no te quedas bueno? ¿Estás pasando por cómo? No, güey, tengo que ir a ver esa película, y me dijo, ¿neto? Y en ese momento dije, tienes razón, o sea, no voy a ver la película, y ahí me prometí, que nunca, por mucho que ame el cine, nunca cambiaría, una experiencia real, por ver una, claro, por ver una película, sí, y de repente, el cine tiene eso, el cine nos aleja de la vida, sí, y te crea también falsas expectativas, ¿no? Te crea falsas expectativas, pero Soul, contrario a lo que estoy diciendo, es una película, que te recuerda, que te acerca a la vida, sí, sí, qué bonito Rory, no llores, Rory está llorando, Rory, ya no llores, no llores, pero bueno, otra cosa que me gusta mucho de Soul, el realismo al que ha llegado la animación, está cañón, los conceptos ya más avanzados de fotografía, los puedes ver en el Soul, el atardecer en el Soul, la manera en que están utilizando la luz, no mames, toda la ciudad, todo lo que sea en la ciudad, es un deleite, un puto deleite, yo no sé quién es el encargado de diseñar ese tipo de cuestiones, pero de verdad que se me hace alucinante, pero lo estudian mucho, o sea, yo he visto, este, behind the scenes, digamos, de algunos, y, por ejemplo, en Toy Story 4, que ni siquiera fue tan chida, dices, que se tardaron dos años estudiando, las, las tiendas vintage, o sea, las tiendas de antigüedades, viendo cómo envejecía cada cosa, y viendo cómo las telarañas se formaban, para formar las telarañas, así, que en Ratatouille, todos los diseñadores se enseñaron a cocinar, para poder diseñar los platillos, y todo esto, o sea, todo lo que es la ciudad de Nueva York está, es que, es muy curioso, porque, obviamente son películas, estás hablando de muñecos que hablan, y de almitas, y de, alguien en el cuerpo de un gato, o sea, son, películas, no realistas, que buscan el realismo, dentro de la animación, que es un tanto paradójico, y, y, y lo hace, lo hace muy, muy, muy interesante, o sea, la manera en que conectamos con estas películas, de verdad, merece un análisis, demasiado detallado, porque, tanto las cuestiones de realidad y realidad, qué es, qué no es, 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 es muy, muy, muy complejo, sí, porque hay unos, o sea, por ejemplo, las almitas, aunque también vi que, o sea, tiene todo un estudio para crear las almitas, están inspiradas en un material, se llama, te voy a pasar luego el nombre, y luego se los dices, porque sí es un, está interesante, es un material que se llama, geocristal, o no sé qué, y que es como la, la materia sólida, más ligera que existe, y la NASA lo utiliza para sus naves espaciales, naves espaciales, como si existieran, pero, bueno, para sus, 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 investigaciones, lo que sé que hagan, y este, y, y bueno, a pesar de que tiene toda una investigación detrás, se ven bastante simples, ¿no? Se ven bastante, o sea, como un almita ahí, o los picazos también, pero eso, contrastado con, Aerogel, dice, Aerogel, ah, mira, pues eso, contrastado con, con la ciudad de Nueva York, que está toda, el granito de la, de la, de la, de la calle, ¿no? O sea, eso se me hace muy padre, o sea, como que tiene varios estilos en, en una misma película, o sea, no todo es realista, hay, hay, o sea, hay un, hay un escenario realista, el que es el de la tierra, pero para eso, oye, ¿qué me dices de la música? No, bueno, es que, es que aparte, o sea, el hecho de que sea jazz, y que hablen de la, de la improvisación, eh, y que disfrutes el momento, estar in the zone, como, como dicen los, los gringos, es bastante significativo, ¿no? Sí. Porque los grandes jazzistas, justo hacían ese, pues vamos a ver a dónde nos lleva, empezar a experimentar con esta nota, y disfrutar el camino. Sí, si ha sido, o sea, si ha sido algún club de jazz, sí, y eso sí, o sea, y en Nueva York también suena así, este, o sea, siento que lo capturaron, cabrón, yo iba mucho cuando estaba allá, y, y el Half Note es un lugar que sí, que sí existe, ¿ah, sí? Sí, y sí, sí tienen esta atmósfera, de, de, de improvisación, y de que como que todos los músicos están como en su onda, y es, a mí me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, y también, no sé si te fijaste que es como otro completamente estilo diferente de música, en, en el universo, cuando no es la tierra, la hizo Nine Inch Nails. Bueno, gracias, la hace Tren Reznor, que también me parece, muy importante, creo que lo mencionas, que Tren Reznor, a pesar de que es una leyenda con Nine Inch Nails, y él podría actuar, trabajar como siendo una leyenda de, pues esto es lo que a mí me representa, o sea, yo siento que toda la música, y a veces hasta puse especial atención a eso, está hecha, en pro, de que funciona mejor la secuencia, o sea, creo que se está viendo muy humilde, y de repente, pues hace ciertas, cositas que, yo casi siento que en algún momento, quería meter un, algo así, pero, es muy puntual, y funciona muy bien, o sea, creo que lo más justo, es decir Tren Reznor, porque no suena nada a Nine Inch Nails, y eso se lo agradeces más, ¿sabes? porque en algún momento puede decir, pues que suena un poquito a Nine Inch Nails, y no, o sea, realmente, se ve que fue humilde, y trabajó, bueno, sí, para el bien de, para el bien de la película, no, no, a ver, y eso me parece sustancial, digo, aparte de todas las referencias de los diferentes discos que se van mostrando, el Drum Song Límite de Max Roach, este, o sea, esta cuestión del mundo de jazz, también lo hace, sumamente, lo sublima, sí, lo sublima, lo sublimo más, este, yo te repito, no, no, no veo como, sea una película que, pues ni siquiera me va a gustar a los niños, o sea, yo tengo curiosidad de enseñarse a mi sobrina, pero, no sé de qué lado vaya, a poder conectar, o sea, yo creo que el lado del gatito y de, sí, del gatito, yo creo que es lo que más van a recordar, las almitas, yo creo que Pixar, poco a poco, si Disney se lo permite, se va a empezar a alejar del público, del público infantil, podría ser, se notan unas ganas, demenciales de hacerlo, sí, se nota, o sea, es, es, o sea, alguien ahí, no sé quién, está encontrando, pues el director, un lenguaje, este, no, porque, los mismos directores de repente hacen, o sea, no son los mismos directores en todas estas películas, que la verdad, tienen mucha, mucha madurez, están, están muy, bueno, es el mismo director de Inside Out y de Up, y creador, o sea, es el que hizo la historia, se llama, hizo la historia y, y lo dirigió, se llama Pete Doctor, ¿cómo? Pete Doctor hizo, Up, Intensamente, Monster, Zinc y Wally. como defensor del jornalismo, te diría, a lo mejor investigamos quiénes son los jornalistas. Él hizo el guión, mira, vamos a investigar eso, él hizo, guión de Inside Out, guión de Wally, guión de, 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 de Intensamente, guión de, bueno, Inside Out es Intensamente, guión de Soul, guión de Monster Shink, guión de Toy Story 2, guión de Toy Story 1. Eso sí no sabía. Pues a lo mejor, a lo mejor ahí, porque yo, la verdad siempre me ha interesado, ¿cómo vas a Pixar para sacar todos sus productos que estén buenos? O sea, y a veces geniales. Sí, o sea, yo, la otra vez, cuando, cuando vi Soul, antes de saber que íbamos a hablar, puse en Instagram toda emocionada, ay, que te mencioné dos veces, porque tus fans se, ni siquiera pelaste, como siempre. Con todo lo veo, pero, es que ahora, para las nuevas canciones, pelar es retuitear o, no, contestar, oye, verlo, bueno, ya lo vi, ya está aquí, o sea, la realidad es que ya está aquí, lo sentí, el like es solamente una ilusión. ahí te va, hice una encuesta y puse, los mejores guionistas son los de Pixar, Change My Mind, ¿no? Y me contestaron mucho, y unos me pusieron, ¿qué diría Mariano? Y dije, a ver, tío Robert, me gustaría saber qué diría Mariano, ¿por qué no nos hablas como Mariano? A ver, No, Mariano le cagaría, ¿no? Diría, claro que no. No es Pink Cloud. No, 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 a ver, Mariano es un amante del guionismo, cualquier historia. o sea, pero como es que, esclavadón en las cosas más, 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 a ver, a Mariano le gusta desde Manolín Chilinsky, hasta Pink Flamingos, hasta, lo que me digas, o sea, si hay un buen guion, Mariano va a estar ahí viéndolo, igual que Roberto Andrade, pues, o sea, o sea, no, a mí me fascina, me emociona, que de repente haya guiones tan bien logrados, y me decepciona mucho cuando de repente hay películas con unos guiones tan mediocres, y tan alá y se va, y me molestan mucho directores que de repente se pueden a dirigir sin... Pero se está hablando de ti. ¿Tú eres Mariano? Yo no sé, yo no sé. ¿Es una película autobiográfica? No es autobiográfica, pero Mariano está basado mucho en mí, en la peor parte de mí. Eso está padre. Pero está padre, yo digo... Sí, pero la peor parte de ti, ¿qué diría de esta película? La criticaría, porque la peor parte de nosotros es criticona y envidiosa, ¿no? La peor parte de un artista es eso. No sé, o sea, resentida. ¿Eh? No. Ebolaca y resentida ante lo que es exitoso, le caga el éxito, le caga... Pero... Ajá, exacto, la parte oscura de cualquier artista, le caga a la gente que tiene éxito y que es monstruo. Pero bueno, ya lo... Piénsalo y luego me dices. Pero... No, a ver, a mí, yo creo que a Mariano le gustaría mucho... Yo creo que a Mariano no, pero bueno. Este... Y tuve mucha respuesta, tuve mucha respuesta. O sea, intenta ponerle... respuestas al personaje, yo creo... Pues yo creo que no. A ver, a todos mis personajes, si yo digo que sí, sí, ya, o sea, no, 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 Mariano no tiene vida propia, yo decido sobre Mariano, es mi personaje. No, porque una vez que sueltas el personaje, ya es del público. Ya no estoy, no, no, pero yo... Voy a escribir en este momento, Mariano dice, te chingaste, todavía, ya, 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 el personaje ya no es tuyo, ya le pertenece a la cultura popular. Ni, ni lo han visto. No, sí, no, es broma, es broma, es broma. No, 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 es, es, que por cierto, hay buenas noticias, espero que está bien, ya mucha gente la va a poder saber, ya en las próximas semanas, días, les diré cómo se va a poder hacer para ver ya, ok, está bien, pero bueno, este video no es para anunciar o que está bien, que no es para promocionarte, que no es para promocionarte, sino para hablar de, de son, creo que, que el programa es importante, espero que pueda seguir viniendo, porque hay muchas cosas que se estrenan de momento, y que no nos vamos a esperar ocho años para hablar de, de ellas. Entonces, ya, a Wiwi hablar de. No. ¿A Wiwi tenemos que hablar de esto? A Wiwi tenemos que hablar de. ¿Cómo dice a Wiwi hablar de? Ya, no nos acordamos con lo que pusimos en el programa, pero ya Rory lo resolverá en su momento. Este, ¿quién te decía algo más sobre eso? Yo esperaba que pusieras a llorar o algo. No, no. ¿Qué? ¿No eres actriz? Lloran. Lloran. Frente a cámaras. Eso ya te cuesta, Rory. Eso ya te cuesta eso ya. Este, no, creo que es una película redonda. Redonda por todas las cosas. Espero que la estén viendo en inglés, porque de esa manera estás viendo a... Jamie Foxx. A Jamie Foxx y a Tina Fey. Tina Fey. Tina Fey como 22 es... Increíble. Perfecto. Sí. O sea, no puede haber mejor cast para 22 que la voz de... De Tina Fey. De Tina Fey. Me encanta. Creo que es preciso, o sea, lo que representa a Tina Fey para lo que representa... Sí. 22. Y la verdad, bueno, extasiado con las cosas que está haciendo Pixar. O sea, Coco, Inside Out, Ratatouille, Buscando a Nemo, los primeros, la primera de Wall-E, los primeros minutos de Up. Paliente. Este, yo estoy poniendo como las que de verdad me parecen grandiosos. El punto medio de Soul, brillante. La primera hora de Wall-E, los primeros 15 minutos de... Puede ser. No distancionaría todo así. Toy Story 3, maravillosa. Toy Story 4, a mí me mamó. Toy Story 4 me pareció la comedia... A mucha gente no le gustó para mí. La comedia del año. Yo estaba atacado de esa con Toy Story 4. Mucha gente le pareció una aberración. A mí sí me gustó. No, a mí me gustó muchísimo Toy Story 4. No he visto esta última que estrenaron durante pandemia y que no vio nadie, de unos monitos azules. Unidos se llama. Pero leí críticas de que estaba... que fue un punto bajo para Pixar. No la he visto. Así que no puedo opinar. Hay varias de Pixar que no he visto. No he visto la del dinosaurio, que ya la voy a ver porque tengo Disney Plus. Yo tampoco. Hay muchas que no he visto. Cars nunca me nació verla. A mí tampoco nunca. Porque sé que no... Es otra búsqueda. Sí. No he visto ninguna de Cars ni ninguna de Planes. Y creo que ya, todas las demás de Pixar. ¿Cuántas de las historias buenas? Las he visto. Voy a ver un gran dinosaurio horror, te lo prometo. La voy a ver luego. Yo tampoco la he visto. Y Valiente... Valiente tampoco la he visto. Llegué como a media hora y se me hizo muy Disney. Bueno, sí es un perro, pero tú es una... ¿Pero este es de Pixar, Valiente? Valiente es de Pixar. ¿Producen también es de Pixar? No. No, es Disney. Es Disney nada más. Monsters University también. Monsters University también es muy divertida. Monsters Inc. es muy buena. Pero bueno, Toy Story siempre será... Es la primera. Bichos, donde salgo yo. ¿Icónica? ¿Sales en bichos? Es que dicen que me parezco a la oruga de bichos. Ah. Ah, sí, sí te pareces. Ah, sí, sí te pareces. Y es para pasar la catarina. Ah, sí, es cierto. Este... Pero bueno, esta es la primera... Y aparte siento que van con las generaciones también, ¿no? O sea, Toy Story nos marcó a muchos. ¿Cuántos años tenías tú en Toy Story? ¿20? No, como 15. ¿Fue el docent, no? Hombre, ¿fue el noventa y siete? No, sí, Toy Story fue el noventa y siete. ¿Cómo te dio un mes, no? ¿Tú tienes un año? Ajá. Sí, entonces yo tenía como 17 tenía. Este... Y no me encantó, ¿eh? ¿No? Bueno, pues ya estabas adolescente, yo la vi de niña y sí fue... Y te digo, y las de Disney difícilmente me entran, o sea, he visto algunas, pero... Es que velas desde otro ojo, o sea, yo creo que las películas de Disney, en especial las más viejas, son... Pues son historias de los hermanos Grimm. Velas desde ahí, o sea, velas desde el lugar metafórico, porque desde el lugar metafórico son muy poderosas. Pues sí, puede ser, o sea, puede ser. Ahora, y... He tenido ganas de hacer un No mames quedó las veces, pero no lo voy a hacer. Está como en un punto ahí medio perdido, pero por favor, parece que me está pagando Disney+, pero no lo está haciendo, de hecho, es más, para que vean que no lo está haciendo, creo que Disney+, todavía tiene muy poquito contenido, si les quieren agarrar putazos con Netflix y con otras plataformas, la verdad es que les falta un chingo Disney. Pero van a estrenar ahí todo Marvel. Ahorita, ahorita, la verdad, o sea, yo que lo vi fue así de, ya, eso es todo lo que hay. Pero bueno, pero hay una cosa que es maravillosa, que si no la has visto, novela, porque no mames que no la has visto, y se los recomiendo y está en Disney+, P.U.R.L. Es un cortometraje de 12 minutos de un estambrito. Órale. No, no, no mames, qué joya. Qué bonito. P.U.R.L.L. Y tiene... Ah, ¿sabes cuál otra está de Pixar? La de la era de hielo, esa está padre, ¿no? No, esa no es de Pixar. ¿No? No. Esa no es de Pixar. ¿es que en Book? Qué oso. Pero está en Disney+, no sé, es de Fox, por esta, es de Fox. Sí, no, 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 no es de Pixar. Es que Pixar tiene, son, no son tantas como uno podría. Sí. Pixar es el que tenía, o es DreamWorks, antes de cada película un cortito de unos pájaros. ¿No te acuerdas de eso? Que antes de cada película había un cortito de unos pájaros en un cable. Padrísimo. ¿Es Pixar? ¿Sí? Sí, pero Pixar también hace mucho, tiene una cosa que se llama, ay, se me fue, Spark, Spark Shorts, no me acuerdo cómo se llama, donde cada año producen cortometrajes para descubrir nuevos talentos. Dentro de eso está P.O.R. Ah, ok. Es que es P.O.R.R. No mames lo chingón, P.O.R.L. P.O.R.R. Si tienes Disney más ya, ¿no? Sí, obvio, si no, no hubiera visto Soul. Ah, sí, porque no la vi en Cobana. Este. No, bueno, ve por, si ya tienes Disney más, ve por. Te juro que dura 12 minutos y es una gloria. Y después compartes en tus Instagram Stories que te pareció y para que la sigan en Instagram, ¿cómo? Tatis Alexander. Tatis Alexander en Instagram. Tanto, muchas gracias por haber venido, espero que te haya gustado. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias por la cerveza. ya estaremos hablando de otras cosas. Pero bueno, este es el tercer programa de cine aquí en su canal del Tío Robert para cerrar este año y cuídense de un chingo banda.